El Grupo Arcturian 10 de Enero 2016 Por Marilyn Raffael Nosotros, los del Grupo Arcturian deseamos hablar con la idea de novedad. Todo ordinario parece estar fluyendo rápidamente en algún tipo de novedad, diferente, que está causando a muchos a temer la pérdida de lo que puede llamarse su zona de confort. Con el tiempo incluso en las circunstancias más desagradables de la vida diaria se sientan cómodos a través de la familiaridad. Muchos son simplemente cansados y les resulta más fácil seguir haciendo lo que siempre han hecho en la forma en que siempre les han hecho. El miedo a la novedad puede ser muy sutil. No anunciar en sí directamente, pero más a menudo viene simplemente como un sentimiento de insatisfacción y resistencia. Algunos han visto obligados a aceptar la novedad a través de un caso de aparente tragedia, mientras que otros son capaces de abrazar la novedad exterior e interior con facilidad y sin mucho esfuerzo. Cada individuo elige en un nivel más profundo de las lecciones y experiencias necesarias para su evolución espiritual. Porque la mayoría de la gente es consciente conscientes de esto, a menudo simplemente se resisten cuando las experiencias necesarias vienen. Cuando una persona es espiritualmente listo para algo nuevo conocimiento o despliegue, sucederá una manera u otra, con o sin el apoyo consciente. Estar abierto a la novedad es la capacidad de observar lo ordinario y lo inusual de un estado más evolucionado de la conciencia. La conciencia determina la imagen externa, no una ilusión. Debido a esto, todo debe cambiar automáticamente a medida que la conciencia del mundo evoluciona. Muchos están empezando a recordar quiénes son y de dónde vienen, mientras que otros están empezando a tener experiencias de la clase psíquica espiritual haciendo que se vuelva a evaluar hechos celebradas anteriormente a ser verdad. Como la conciencia evoluciona, también lo hacen las interpretaciones de la mente evolucionan y manifestarse en los niveles más altos. La nostalgia por el pasado y se percibe la perfección es una actividad muy limitante. Publicidad y medios de comunicación a menudo promueven el pasado por ser un mejor momento, uno de la paz y la unidad. El pasado lleva apenas tantos y no más. La oscuridad y la frustración como hoy, para el público en general no era tan evolucionado entonces y la oscuridad se ocultan a menudo y nunca hablaron. Hoy en día todo se sabe inmediatamente a través de los medios de comunicación modernos por lo que es parece como si el pasado fue más tranquilo. En esta misma línea, queremos discutir una experiencia. La mayoría de los seres humanos están muy familiarizados con anhelo. El anhelo por alguna persona, lugar, circunstancia, o la ruta no tomada es en realidad deseo innato del alma a ser conocido. Anhelo en el tercer sentido unidimensional, se basa en la falsa creencia de separaten es estoy separada de la persona, lugar o situación que me haría completa. Nunca regañar a vosotros mismos por tener deseos, que son humanos y han sido una parte normal de la vida de la vida después de la vida. Sin embargo, ahora es un nuevo más evolucionado, nunca antes experimentada tiempo enérgica en la tierra. Tal vez se ve una pareja feliz y comienza a sentir una tristeza y un anhelo de tener presente para usted o usted ver y admirar a alguna otra persona y siempre tener las cualidades que tienen. Películas y libros a menudo crean anhelo en los individuos que se encuentran carentes en comparación con los héroes y heroínas de ficción. Gran parte de lo que se presenta a través de los medios de comunicación, representa los anhelos de los que la creación de las películas, libros, revistas, etc. Que sirve para perpetuar la idea de que la integridad, la integridad, y la felicidad se puede encontrar a través de la consecución de la perfecta pareja, trabajo, cuerpo, o el talento. Nunca resistir anhelos o cualquier otra cosa para el caso, ya que la resistencia da a cosas un poder que no tienen. En su lugar, simplemente reconocer, yo soy completo y entero ya, porque lo soy. Utilice cualesquiera palabras resuenan con usted personalmente y servir para lograr que en esta toma de conciencia más profunda. Es así como establecer nuevos hábitos, reeducar el mente, y se mueven nuevos estados de conciencia. Evolución está llevando a la humanidad más allá de la separación y la necesidad percibida, en yo ya soy. Sea muy consciente de cualquier palabra que conecte al mismo, yo soy, porque yo soy lleva una poderosa energía de la verdad y cuando la voz ocre las palabras yo soy, la mente en su perfecto funcionamiento como una vía de sensibilización, productos para formar por usted. En su sentido más puro, yo soy el que soy, ser divino, completo y entero en todos los sentidos porque yo estoy hecho de la única sustancia que hay. Conciencia divina sin embargo, estas palabras representan la absoluta y muchos en su entusiasmo espiritual, han cometido el error de tratar de vivir lo absoluto antes de alcanzar la conciencia de ella. La consecución de una conciencia de la verdad absoluta es el viaje evolutivo. Esto es lo que ahora está listo para, practicando, y pasará. La verdad comienza como conocimiento intelectual, pero nunca puede manifestarse en la expresión hasta que se realicen. Tenga en cuenta que se crea con cada palabra aparentemente inocente y el pensamiento. Las nuevas y poderosas energías que afluyen en en este momento que están permitiendo que como seres espirituales, a manifestarse muy rápidamente. Es hora de aceptar y vivir de acuerdo con este conocimiento en lugar de considerar simplemente para hacer una iriadoada idea y luego se pregunta por qué tiene problemas que no desea en su vida. En lugar de decir, yo me rompí, estoy sin amigos, o yo soy digno de ser amado, cámbielo a, yo soy la sustancia misma de la que todos los aspectos de forma abundancia. O yo soy uno con todo lo que vive, porque todos estamos en el mismo y de la conciencia divina. Tuzli, yo nunca puedo ser separado del amor porque el amor es la energía de conexión de todas las cosas en que uno ponder menudo y profundamente lo que realmente significa ser la conciencia divina. Si me formé y de la conciencia divina, la esencia misma de todo lo que es, ¿cómo entonces podría crecer o limitación de ningún tipo sea que no sea ilusoria? El mundo una oa que siempre ha creado a partir de un nivel de conceptos basados en la dualidad y la separación y luego enseña a otros de ese nivel, lo que debe tener, ser o hacer, para ser completa. Creación de un nivel más evolucionado de la exhaustividad realizada dará lugar a formas, ideas y situaciones que representan integridad para usted, y puede no ser lo que con el pensamiento limitado creía que necesitaba, sino que en lugar de ser nuevo mejor. Todos ustedes están ahora en un punto en el que la correa se ha hecho muy poco. Los pensamientos y las acciones que no eran muy importantes en vidas anteriores o antes de éste, se han vuelto más poderosa y creativa porque su energía ha evolucionado. Recuerde que ustedes creadores, manténgase consciente, siempre teniendo en cuenta las acciones y la intención detrás de esas acciones. Somos el grupo Arcturian, 10 de enero de 2019.